buenas buenas mis payas romeos como están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo paya vídeo y en este caso en este caso no sé si reconocerán este lugar poco lo deben conocer o mucho a su vez por la tele pero bueno payas romeos miren en donde estoy miren 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 lo que es esto y si payas romeos estoy en el eco parque zona o barrio de palermo en donde antes era en donde antes era el zoológico viejo zoológico de palermo bueno ahora se llama eco parque así que bueno acompáñenme espero que les guste este paya vídeo y ya saben suscríbanse a mis redes sociales instagram facebook y activen la campanita de youtube para cuando haya nuevo paya vídeo ustedes lo puedan ver así que payas romeos un riojano en buenos aires bienvenidos payas romeos seguimos acá en el eco parque en donde los niños pueden jugar acá o por lo menos por lo que veo aprender esto de electrónica donde los chicos aprietan ciertos botones en este caso de la tortuga la urgencia la urgencia la reacción de la urgencia la reacción de la urgencia la urgencia la urgencia esto es muy bueno para roma está muy bueno en la nena lo maneja de ese lado y aprieta los botones ahí payas romeos estamos acá en el lobo marino de los dos pelos sudamericanos acá la chica agustina agustina con las palanguitas acá en el panel una mueve la cabeza la otra el cuerpo y acá te voy a mostrar el movimiento como tira el agua hacia adelante y la comunicación puedes apretar el que vos quieras bueno vamos a probar payas romeos ahí miramos como mueve la cabecita mira 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 para abajo para arriba están muy buenos los electrónicos ese sería el sonido para romeos natural natural como se comunica se comunica de esa manera no hay problema ahí está eso fue todo payas romeos lo que hace el lobo marino le gustó bueno saludito agustina saliste no va en cámara payas romeos bueno y esto fue los animalitos electrónicos bueno quiero agradecer ahí la chica mayra con la mejor disposición me explicó y el muchacho maxi ahí también que está cuidando está ayudando a los payasinas a los payas romeos ahí así que bueno esto fue por ahora lo que es el eco parque miren al delfinito y a la tortuguita así que bueno payas romeos seguimos con más vamos a averiguar payas romeos que es lo que hay acá carpincito 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 me estoy dirigiendo para los romeos a unas escaleras que no sé dónde llevan pero miren lo que es esto no saben lo rico que se siente el aroma y bien fresquito está acá así que vamos a ver lo que hay acá patitos veo patitos veo allá están los monitos si lo logran ver vaya rollo ahí están los monitos y este lado son los patitos para la ropa y es una hembra adulta sabemos que es una hembra por el peso y el tamaño los machos suelen ser más chiquitos y más llanos sabemos que es una hembra, una adulta, perdón, por el plumaje los pichones, los juveniles son marrones y Gracias por ver el video. Y estamos aquí en este edificio imponente, según lo que tengo entendido es que este edificio cuando se inauguró era un espacio para que todas las mamás que estaban lactando vengan y estaba asistido y bueno le pueden dar acá a los niños a lactancia y estaba equipado con dos enfermeras, con dos enfermeras que aquí los cuidaban. Y a partir del año 2019 este lugar se convirtió en una biblioteca, la biblioteca de Sarmiento fue llamada. Gracias por ver el video. Vamos a probar el video de reacción si me gusta o no me gusta lo que es la chicha venezolana. Así que bueno, espero que me guste por favor. Vamos a ver. Es rica gente, muy rica. Así que está muy gustosa. Excelente el lugar, miren, miren todo lo que es esto, fresquito. Tuve mucha suerte, gracias a Dios, gracias, gracias, muy fresquito. Naturaleza. Se puede aspirar rico, 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 aire puro en la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal. Miren este cierre, miren, 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 qué hermoso lo que es esto. Paya Romeos. La verdad, la gente muy predispuesta, los cuidadores, excelente, buen trato, tienen sector de gastronomía, tienen baño, es muy, muy, muy completo. Muy buena atención al turista, la verdad que si vienen a Buenos Aires, Capital Federal, no se olviden de recorrer este hermoso lugar que se llama Eco Parque en la zona de Palermo. Y no se olviden, Paya Romeos, mientras disfruta este airecito, de suscribirse a mis redes sociales, ya saben, y seguidme en el Instagram, Facebook, activar la campanita para cuando llegue una notificación de mis videos los puedan ver. Paya Romeos, el canal es mío, pero el protagonista sos vos. No te vas a ser millonario. Sí, no, 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 no.